¡La Uca! ¡Y ese! ¡Por la... ¡Requina de un palo! ¡De un palo ajeno! ¡Requina de un palo! ¡De un palo ajeno! ¡Pero mija! ¡Requina! Por la bacana 105.7 Esta es la Universidad de la Calle Está combinado RCC Media a nivel local e internacional La aplicación de Brea Friend Y toda la gente que nos sigue Un gran abrazo Ya hoy contamos a 21 de octubre del 2024 Gracias a toda la gente que me felicitó En el fin de semana Estuve celebrando mi fiesta Y de la mejor manera Gracias muchachos por los regalos Combinada conmigo como siempre La pitoniza Mi vida lo que pasa es que detrás de un gran hombre Hay una pitoniza Así que el color azul Predomina mi vida Lo llevo en la camisa Oye eso mi cielo Eso es que nos comunicamos de noche Brea Voy de azul Ningún noche señora Ningún noche A la dos Nelfa dijo en el grupo Voy de rojo Y tú de una vez para llevarle la contra Para llevarme la contra De verdad Aunque si es por lo que creo que es Mi amor No deberían de llenarse de orgullo Eso si es cierto La suerte del escogido La trae una sola Nelfa Núñez Yo soy el amuleto escarlata Bienvenidos a la universidad de la calle Pobre escogido No ningún pobre escogido Mi amor Estamos invictos Por cierto estuve en Santiago El fin de semana Y me hablaron maravilla de este programa Gracias a la gente De este De este programa Increíblemente La gente en el Cibao Está pendiente de este programa A través de las redes sociales Y que gracias de todo corazón Así que nada señores En New York En el Cibao En todos los lados Y lo digo de corazón A mí generalmente Brea El Brea El Brea El Brea Normal Verdad El Brea De Unos meses Hacia acá Yo creo que fue cuando Coronamos el número uno En la tarde El fin de semana Estuve en Punta Cana Y todo el mundo Yo le enseño los videos A ustedes siempre Dime Inelfa La pitonita Brea José no Mentor Digo mentor no José sí Es muy bonito Me preguntan por mis compañeros Y estoy muy orgulloso Muchas noticias buenas Hay muchas cosas que compartir Aquí en la universidad de la calle Antes de iniciar ¿Vieron lo de Elizabeth Silverio? Sí Esta es la cotilla Señores Atención la gente Que está escuchando este show Le acaban de cantar Bueno ahora mismo Está bajando el martillo El juez Le cantó siete años A Elizabeth Silverio Que es la La dama del sistema Dámico Ella fue acusada De haber El diablo Perdón De ella fue acusada Así quedó ella De haber Falsificado unos titulitos Litos dice Litos Por unos titulitos Te dan doce años Así como si nadie Viernes No porque el viernes Estábamos hablando aquí En el programa Incluso recibimos llamada Donde se estaba diciendo Que eran como doce años O diez Que se estaban pidiendo Estaban pidiendo El ministerio pide Una equicantidad Siempre Y el juez da otro De cantidad De más Y el juez Siempre da lo que Él entiende Está pidiendo Le están dando siete años De prisión Y un pago de una multa De dos millones de pesos A cada víctima ¿Eh? A cada víctima Entonces como no es penal Digo como no es civil Es penal Yo asumo que las víctimas Son todo aquel Que testificó En contra de ellas Si testificaron cinco padres Son dos millones A cada uno Más que testificar Los que acusaron Exacto Los que acusaron A través del ministerio público Y a Nuria le toca No, no, no Es un porciento De los dos millones Un diez No, un porciento O es los dos millones Así como cantidad Creo que un porciento Primero los dos millones Es a todo el que se querelló Sí Nuria fue testigo A descargo A Nuria A descargo de ella Sí que la citaron Ella fue como testigo Pero a descargo de ella El abogado Que quiso meter a Nuria Y la involucró Pero vamos a ver Porque se está hablando De dos millones Como indemnización A cada víctima También se está hablando Por hacerse pasar Por psicóloga Por también Hacerse pasar Por neurocientífica Va a ir a Najayo Mujeres También dice Que ella tenía El centro de terapias Neurocognitivas Y psicopedagógicas Acknowledge me Eso es de Roman Reigns Acknowledge land Coglan Va a ir a la cárcel Por ejercer medicina Y otras profesiones Afines para el tratamiento De menores de edad El tema De menores de edad Invito a todos A todos los fatales Que están Llevando un título Que no poseen A revisarse Porque Esto es muy delicado Cuando se trata De niños Yo creo que Lo que empeoró Su caso Precisamente fue Nuria tuvo un caso Con una que ella acusó Lo mismo Una venezolana Que dijo Que huy La venezolana salió Que tenía una estética Terminamos nosotros Pidiéndole perdón A la venezolana Diciéndole perdóname Mi amor Pero brega Que le cantaron A Nuria A pedirle Y una operación Y a doctor También Que ella le frenó Eso no pasó Nada Que le montó Una pila Y ella se fue Para atrás Mira una situación Muy delicada Pero viene siendo Un llamado Para todas Esas personas Que tienen centros Ya sea De niños Asunto de medicina De lo que sea Que tomen en cuenta La situación Que le está pasando A la Silverio Creo que lo de Silverio Es como me dijo Un amigo mío Javier Hace mucho tiempo Javierito Sin ejemplo No hay respeto Para mí Es el ejemplo Para que se ponga El respeto Es un hueso Más fácil de roer Que cualquier otro Y si tú supieras Brega Que no Porque aquí hablamos El viernes Vuelvo y repito Que lo peor Que el caso Se pone más grave Fue cuando ella salió A través de las redes sociales Como que no había pasado nada Aquí voy yo Que aprendemos Porque de todo Es un aprendizaje De todo es una enseñanza Una moraleja Que aprendemos Primero Que el tema De la educación Debe de tener Dolientes Primero Hacer un censo De todo aquel Que le está dando Servicio A menores de edad Para ver Su validación Una revalidación De títulos De todo el mundo De todo el sistema Que está corrompido Por personas como esta Dos Los padres Buscar en las diferentes Entidades Que tienen que ver Con Con Aglutinar A juntar A profesionales De diferentes áreas Para saber Con quien Tú te estás Poniendo a tus hijos Pero peor aún Hubo gente Que llamó a esa señora Para que le anuncie negocio Sí Claro El tema de ya Compartirse Dique Entonces Entonces Ahí Ahí A ti Que tienes un negocio A ti Que eres encargado De mercadeo No soy quien Soy un neófito Para orientarte Soy apenas Un aprendiz Sin embargo Te estás dejando Llevar por el sonido Cuídate Cuídate Porque adivina Porque adivina que Tú le diste un dinero A una persona Que estaba siendo acusada En un país Que se respete Cuando Un gran amigo Al cual tengo que decir Lo que lo conocí Mucho tiempo Tiger Woods ¿Qué le pasó a Tiger Woods Cuando lo acusaron De toda la barbaridad De que hizo Y a Cañaboy Todo el mundo Todo el mundo Se le quita Aquí es el único país Que te acusan Y adivina que Te anuncian más Te premian Tú eres famoso Eso Eso hay que revisarlo Porque es una burla En mi ignorancia De Pero estoy aquí Para orientarte He leído dos mil Cinco libros De De las leyes Así De lo que De lo que le toca A un argentino Porque estaba viendo Ese debate En redes temprano De que a Marlin Martínez La que tuvo En el caso De la niña Por ley Le tocaba eso Ahora Silverio El caso Se ve menos grave Ante los ojos normales Y viéndolo Así De rápido Se ve menos mal El caso Y le dan más tiempo Que a la otra persona Lo que pasa Es que cada caso Se evalúa De diferentes maneras Con diferentes leyes El caso de Marlin A todos nos indignó Yo lo hubiese dado Cien años Sin embargo Es que lo que tocaba Era ocultar Un cadáver Y era lo que le tocaba Por el peligro De las leyes Perdón ¿Qué hay que pedir? Que se modifique la ley Para que el que sea Oculta un cadáver Le toque más años Ahora bien Los jueces Se llevan de pruebas Mucha gente encuentra Que esta sentencia Es muy abusiva Para mí está bien Y sería la pregunta A los miembros De la Universidad De la calle Quiero comenzar Con la sensatez Lo que digo Una cosa Hay que ver La cantidad de personas Que se acrellaron En contra De Elizabeth Silverio Hay que ver Los daños Los daños Que a esos niños Que le daban clase Fácil Te lo pongo fácil Dígame a ver usted Neófalo ¿Usted me dijo Que usted es un neófalo? Ningún neófalo Neófalo Neófito Diablo Neófito Fito Yo quisiera Merde o maduro Eso es frito Estamos hablando De un tema serio Porque también Acuérdate Que dijeron Que muchos niños Fueron favorecidos Sí Que vieron mejoría Entonces hay que ver Si los que le hicieron daño Fueron más Que los que tuvieron No, no, no Perdón Pero la mejoría puede obedecer A un aspecto natural Porque ella no está ready Para atenderlo Pero ella tenía Es especialista Yo te puedo decir ahora mismo Bébete dos acetaminofén Que se te va a quitar Y tú vas a volver a caminar Y te curaste Te curé yo No, perdón ¿Tú crees que te diga la verdad? Yo te puedo decir Tómate dos acetaminofén Tú te puedes curar Y si el Estado se da cuenta Que yo te prescribí Un medicamento Que aunque te curó Yo no te Yo tengo un problema Aunque te cure No, que recuerden Que ella estaba rodeada De profesionales también Los niños van a tener Una mejoría El problema es La falsificación El tema de ella puede tener El centro El problema es que usted No puede medicar Y tampoco Si el centro No tiene los debidos permisos Ella mintió Lamentablemente Ahora yo le pregunto ¿Es mucho o es poco Nelfa Núñez esta condena? Mira, yo la semana pasada Criticaba el hecho De que se le quisiera solicitar Más de diez años Por obviamente Lo que se le está acusando Sin embargo Yo veo ahora Que los años son justos Para la misma situación Y sobre todo El tema del pago De la indemnización A los padres Afectados por esta situación Para mí está perfecto A pesar de que Ella no lo va a hacer Ella no lo va a hacer Completo Mentor ¿Cómo que no? Tiene dos proclamados Completos Ella no lo va a hacer Completos Ella tiene que hacer seis años Ya tiene uno de coerción Con la conducta Con la buena conducta Sí, pero eso es opcional Eso no es obligatorio Eso es opcional Si ella apela no Pero eso es Si el tribunal Lo conoce Una cosa es Eso en primera instancia Esa sentencia Aquí vamos Una cosa es Lo que pudiera pasar Ahora hay un hecho Factivo Que ya Que es con lo que Nos manejamos nosotros Los abogados Y ven Nuria Ven Ella tiene siete años Le convalidan el año Que tienen coerción Tiene que hacer seis años Y con el tema De las víctimas Ella pudiera Digo, de la indemnización Ella pudiera ir más o menos bien Porque hasta donde Yo tengo entendido Es un 10% O sea que son 200 mil pesos Aquí Pero vamos Vamos a escucharnos Sí, aquí yo siento Que fue más El asunto De la burla Lo mediático Lo mediático La burla De ella estar haciendo promociones Y de ella estar diciendo Que Nuria estaba equivocada Y todo eso No, y si ella se hubiese Quedado tranquila Ante un proceso como este Yo entiendo Que las cosas Hubiesen mermado Y no se hubiese ido El ministerio No se hubiese tomado Eso como tan Porque yo lo sentí Como que ya Era un tema No tanto personal Sino que era una burla Al mismo sistema A la misma población El hecho de que tú Públicamente Utilizaras Esa popularidad Que te dio Ese reportaje De investigación Para lucrarte de eso De manera tan descarada Fungiendo como influencer Y hasta Haciendo un libro Hablando del bendito Sistema adámico Que tú supuestamente Utilizabas Con esos niños Ahora también Hay que tomar La situación ¿Verdad? Como oportuna Para agarrar El estado dominicano Venga acá Los CAI Tienen que abrir Y tienen que abrir más Porque entonces Ahora Los padres que tienen niños Dentro del Dentro del espectro autista Ahora cada padre Que vaya a llevar A su niño A un centro privado Va a tener la duda Pero es que lo Es que creo que Lo Como te digo Yo como padre Lo correspondiente sería Que si yo voy a llevar Mi hijo A un centro Yo debería de Primero verificar Todos los profesionales Que están trabajando Adivina Ella está presa Porque falsifica un título ¿Cuáles herramientas Tiene un padre a mano Para ir a un centro Y decir ¿Ese título es verdadero O es falso? Si el padre Ve el título Asume que ella es profesional Pero mi amor A un tibujano plástico Cuando tú vas Tú encuentras los títulos Tú te metes a YouTube Espérate Te entras a YouTube Y buscas el nombre De ese doctor Y te sale si él Si él está ahí Tú te metes a la sociedad Ambos tienen razón Sin embargo Yo quiero Pero no podemos juzgar Porque es un acto De buena fe Si yo vengo aquí Y tú me dices Yo soy médico Y tú tienes un letrero Y te anuncias Como que eres médico Y yo confío en tu buena fe Por eso la indemnización De los dos millones Que va a tener que pagarnos En ningún porcentaje Tiene que pagarlo Porque eso es una deuda Si no paga Ellos tienen forma Porque ellos se constituyeron En actores civiles Sí Hay una deuda Contra el Estado Que es la cárcel Y contra los actores civiles Entonces ya tienen que pagar Esos cuartos Aquí yo creo Que usted lo dijo Bien elfa Y no le prestaron atención Increíble Por eso el escogido Está a punto De ponerle un programa Allí a mí Yo dije una parte De lo que ella dijo también Pero no te escucha Ok Señores Ella se burló Dic influencer Dic tráeme a Nuria De 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 Vaina de descargo Dic para que Nuria Hable a favor de ella Eso es una burla Escribir el libro Salir a la medios Salir a decir en medios Si se maneja silente Que yo trabajo Sale Yo trabajo con tal marca Que Dios me bendijo A través de este proceso No y después era pastora Siete años También era pastora Y todo Pero es lo que te digo Brea Los CAI Mira aquí hay dos CAI Aquí en la capital La está donde tengo entendido Uno en Herrera Y otro en Santo Domingo Este Que se abrió en otro día La idea con eso debe ser Que sea un CAI Por cada provincia Porque cada año Son más los niños Que necesitan ese tipo de atención Claro Y vuelvo y reitero Después de este caso Los padres ahora Van a tener La La El miedito De llevar a un niño A un centro privado Pero si es del Estado Se entiende Que todo lo que está en el Estado Está ready No nada más los padres También los bucones Que están haciendo Ese tipo de cosas Oye lo que dice El abogado de ella Vamos a llamar El abogado de ella Él lo va a coger Que él es Sony Él lo coge ¿Él le gusta el sonido? Oye Mi amor Yo lo dije el viernes Es el abogado Que la tiene en los medios Porque a cada entrevista Que ella va ¿Él va con ella? No y él va con ella no Él pide dos sillas Por ejemplo Si él viniera aquí a la UCA Dos sillas Una para él Y otra para ella Hay temas que ella no domina Entonces no la expongas Pero que también El tema es Como abogado Debió de cuidar A su cliente Y decirle Mantente bajo perfil Porque eso puede afectar El caso Y él lo que hizo Porque lo Que le llevó Pero y en que le puede Favorecer a un abogado Estar buscando sonido Con una mujer como ella Que todo el mundo La tiene catalogada Como una loca Bueno no es buscando sonido Es un abogado De respeto de este país Tiene mucho tiempo ejerciendo Se maneja bien Habla bien Él defendió a Tecachi Yo creo que fue También Ah pero es sonidista Él tuvo No es sonidista Él trabajó un tema Él trabajó directamente Con Nuria Él dijo de hecho En una entrevista Que él tenía un conflicto De intereses Que ellos no pensaban Si salían bien De este proceso Que ellos no pensaban De que demanda a Nuria Porque él tenía conflicto De intereses Porque él le había defendido En un caso Pero el abogado El abogado perdió Los dos casos Primero Tecachi Y después Ahí era que yo iba Este abogado Está jodó El abogado Cáy en preso Los clientes ¿Cómo que se llama él? ¿Cuál de esta ¿Eh? Tecachi salió huyendo Y Elizabeth para adentro Vuelve a Paulino No Ha ganado muchos casos Tuviste uno que agarraron Haciendo un paréntesis Que trabaja en la fiscalía Que lo agarraron En una camioneta Un abogado también Tuve ese ese salvo Porque ese se puede defender Mimo que abogado Ah sí Pero ciertamente Señor Paulino Que yo lo conozco Es un gran abogado No tú no lo conoces No no tú no lo conoces ¿Por qué? Tú he escuchado de él Dí hombre Tú no lo conoces De él El que tú conoces Peralta Ya No no Peralta Forma parte De mi bufete de abogados ¿Tú conoces a Toribio? Claro Claro Es el peor No 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 Retira eso Puede que sea bueno Pero la estrategia fue mala Porque cómo tú vas a hacer Cómo tú vas a hacer Un pleito mediático Perdón Perdón Está bien Este programa es de atrevido Yo voy a hacer ¿Cuántas llamadas Para la universidad De los atrevidos? 12 llamadas 12 llamadas No 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 7 no no 7 no 7 7 por los años No pero que son muy chin Pero perdón Voy a hacer una pregunta ¿Cómo un abogado Le va a decir a Mentor Que tiene un caso Dios lo libre Mentor Vamos a echar un pleito mediático Contra Nuria Porque ellos salieron a los medios A dementir a Nuria A Nuria me sale a mí en la red Y yo lo vuelo rápido Tú no me estás entendiendo Yo no sigo a Nuria Yo no la sigo Un pleito mediático con Nuria Con Nuria Callate la boca Y ya hay que ya Habla y váyanse a los tribunales Aunque yo tengo la razón Un día le di yo live A una publicación de Nuria Y yo me sentí mal Digo yo Ay ahorita viene Y me revisa Hay un cuento famoso De una discoteca Que había un par de tigres Y estaban pasados de horas ya ¿Cómo? Y llegó la policía Y entre la policía Parece que una de las ficales Era rubia Y llegó Nuria Y ha voceado un chistoso Dice que fue Nuria que llegó Ahí estaban todos esos tigres Y le metía abajo la mesa Metía abajo el mostrador Porque donde Nuria se tira Maestro Pero no dimos cuenta En la toma de posición Cuando llegó Nuria Mi amor le hicieron el claro Ni le preguntaron De quién vestía Nada Todo el mundo Le llamó de largo Ay pero es muy lamentable El caso señores Y uno está No lamentable no Está bien No 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 Lamentable por la situación De ella Nadie quiere Oye Claro Nadie quiere La cárcel es algo chique Y uno no se puede alegrar Por el mal ajeno Pero Cada Cada acción Donde hay una reacción Y esas son Los La responsabilidad De sus consecuencias La cosa que ella hizo Yo entiendo que Siete años De eso ella Hace a lo mejor La mitad Que con la condicional Son tres años y medio Y por ahí para abajo Ella se baja No y es como Como ustedes estaban diciendo Ahora viene la apelación Le hacen Le bajan la pena Y eso Siete Bueno que es carmiente Lo bueno sería Que cuando ella salga de ahí En el momento que sea Ojalá y sea mañana Va a volver a ser influencer No Que esto le sirva Para pensar y analizar Y saber hacer la cosa Cuando salga Igual que a mantequilla Aquí Igual que a mantequilla Déjame llamar a Waldo Un silencio 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 A mi amigo de la abogada Cállese Ahora tome Silencio Yo confío en él Tu dígito Salud Waldo Sí Hebrea Frank Estamos en vivo En la universidad De la calle Un aplauso para Waldo Waldo Estrella Waldo Un abrazo Waldo ¿Cómo se siente? ¿Cómo estás hermano? Me respeto siempre Para ti Y toda tu Teleaudiencia Puede ser para mí nada más Waldo Un honor Waldo Paulino Es el abogado De Elizabeth Silverio Waldo Los medios publican Que le han sentenciado A siete años de prisión Y una indemnización De dos millones Para cada víctima ¿Qué opinión merece Respecto a esta situación Si va a apelar? Sí Claro que sí Me he distinguido Quiero que entiendan Y que sea de conocimiento Popular De que Si bien es cierto Han condenado En el día de hoy El Tribunal Colegiado Del Distrito Nacional A Elizabeth Silverio Silien A la pena De siete años Más una indemnización Por cada padre Que se quere yo De dos millones De pesos Eso no es Palabra de Dios Como se dice Sin ánimo de ofender Exacto Sino que es Una decisión A la cual nosotros No estamos de acuerdo A la misma Y en los próximos días Automáticamente Salga ya evacuada La sentencia Salga ya Emitida la sentencia Por nosotros En virtud del artículo 416 Y siguiente Vamos a recorrer La misma Desde el punto de vista Penal Analítico Y de experiencia Expertise En el derecho ¿Cómo evaluamos Este proceso? Bueno Un proceso De que los jueces No son los que condenan Sino las pruebas Y ese tribunal Acogió Para poder condenar A Elizabeth Silverio Acogió las pruebas Testimoniales De todos Y cada uno De los padres Y eso fue Que fundamentó Su decisión Para poder emitir La sentencia Según lo que Estuvo explicando Una de las magistradas Ahora bien Nosotros ya Cuando tengamos La sentencia A mano Que podamos Nosotros Analizarla Estudiarla Ponderarla Entonces ahí Vamos a establecer Donde está La dicotomía De la misma Toda vez De que Ese tribunal Estableció De que Elizabeth Silverio No falsificó O sea No hubo No hubo No hubo Condena por falsificación De documentos públicos Es lo que dice El tribunal Y por eso Esa era una De las tipificaciones Penales Más grave Que estaba endalgando El ministerio público Entonces Lo que agarró Fue Supuestamente De que ella Estuvo utilizando Una falsa calidad Y de que Estafó A esos padres Por eso es que Viene la condena No en sí Por falsificación Ahí está Una pregunta Guardo José Matos De este lado No crees tú No cree usted Perdón Que el hecho De que Elizabeth Se expusiera Tanto en medios Dando entrevistas Y demás Terminó Yéndole en contra Con relación A esta sentencia Y los jueces De televisión Señor Pero por la Esta pregunta Un bendito abogado De los tribunales Pero Mi amor Por esta pregunta Por el amor de Dios Somos ignorantes En la materia Y él no está aclarando A cosas Guardo Te pido perdón Los jueces Con los jueces De televisión Y tienen teléfono Pero es que son Eso Guardo ¿Qué piensas De las aseveraciones De José Matos? Vente llamada Mira Corre Escuchen Porque no No lo puedo ver La realidad Es de que Esas fuerzas No obraron No obraron En sí Apegadas A la ley Y por qué Establecemos esto De que Ciertamente Ellas Ponderaron El medio Mediático El show Mediático Que se hace Cuando son De alto Nivel Y para Poder Amansar Para poder Darle una Respuesta A la sociedad Entonces Vino Destapándose Con esta Sentencia Porque le voy A decir algo Desde que yo Tengo uso De razón Y Brea Frank Que siempre ha estado En los medios Comunicación Desde niño Para mí Nuria Nuria Piera Era periodista Y en el mismo Tribunal Ella estableció De que no es Periodista Entonces Ella hace Aseveraciones Y comienza A hacer Periodístico Investigación Periodística Muy bueno Donde ella No es periodista Entonces Elizabeth Silverio Que en el centro Congla Que ella era Propietaria Ella tenía Psicólogo Terapeuta Eso mismo Estaba utilizando Nuria Entonces Nuria está también Violando la ley Porque ella no es periodista Y entonces Se hace aparentar Como que lo es Ahí mismo Entonces Luego va Nelfa La suerte del escogido Una cosa Waldo Ahora que menciona Que las juezas Se dejaron llevar Por el tema mediático De una manera u otra Entonces ¿Pudo influir El traer a Nuria Como testigo a descargo En este proceso También? ¿Se puede sentir Como un show Un espectáculo Traerla como testigo a descargo Como ella bien planteó? No Porque lo que La defensa técnica Quiso llevarla a ella Es para establecer Que ella hizo Una violación De domicilio Nuria penetró A ese local O a ese centro Sin la debida Autorización judicial ¿Se estará Elizabeth Querellando Contra Nuria De manera civil Por esto? Sí Sí La posibilidad La hemos analizado La hemos estudiado Eso en su momento Llegará Esa es la realidad Esa es la realidad Abogado Hola Nelfa De este lado Hola Hola Mire Usted mencionó Que el ministerio De alguna forma Está actuando De manera Por el tema Del show mediático Pero por qué Exponer a Elizabeth Durante todo este proceso Al tema De las entrevistas El hecho de ella Promocionarse Como influencer Y sobre todo El tema de la promoción De un libro Esto a ustedes No los perjudica En el caso No Porque oiga Lo que pasa Es que la misma sociedad Es que le ha dado Ese espaldarazo A Elizabeth Silverio ¿Por qué? Porque Elizabeth Silverio Dependía del centro Contra Al venir al ministerio Público A intervenir Por la anuencia De Nuria Piera Le quitaron el centro O sea Le quitaron su fuente De ingreso ¿Y qué ha pasado? Que han venido Sectores de la sociedad Que no están de acuerdo Con lo que ha establecido Nuria Piera Y la gran mayoría De la ciudadanía No está de acuerdo Con lo que hace Nuria Piera Porque todo el mundo Sabe más o menos Cómo se maneja En ese sentido Con relación a esa situación Y que le han dado Un espaldarazo Ven mira Dame un pot Y cuánto te tengo Que dar para atrás Y con eso Ella en el momento Está manteniendo A sus hijos Esa es la realidad Aquí está la pitoniza Pitoniza Y después el señor Odio Sí caballero ¿Cómo le va? Siempre he dicho Que usted es un buen abogado Ok La pito de este lado Una preguntita ¿Se puede saber Cuántas personas Se acrellaron En contra De Elizabeth Silverio Para saber Cuántas personas Reciben Dos millones de pesos? Sí Hay un total De una trece personas Que se quedé presa Veintiséis millones Señores Es que eso Eso no se maneja así Y Elizabeth Silverio Está en libertad Ella está en su casa Señores Claro ¿Y cómo entra? ¿Cuánto ella entra? Ella no está Ni en Najayo Ni va para Najayo Señores Para que le quiten Esa cortina de humo A la sociedad Elizabeth Silverio Se fue con su abogado De pie y mano Para su casa Para su hogar El día Trece Doce Perdón De noviembre Vendrá la lectura De la decisión A partir de esa lectura De la decisión Entonces Elizabeth Cuenta con unos Veinte días hábiles Para recurrir La decisión De más O sea que fácilmente Ella en diciembre Todavía esté Este O sea Fuera No Es que ella va a estar Fuera todo el tiempo Porque nosotros Vamos a recurrir A esa sentencia Nos la notifican El D-12 Y ya para el día Catorce Quince Estamos nosotros ¿Y cuál será La sentencia Del otro Del otro tribunal Entonces Según los Vaticinos de Guardo Según lo que establece La normativa En su artículo Cuatrocientos veintiuno O cuatrocientos veintidós Que puede dar Su propia decisión Puede declarar Con lugar El recurso De apelación De Elizabeth Silverio Y por vía de consecuencia Puede declarar La absoluta Quitándole Toda la ramificación Y toda la pena Que impuso Ese tribunal O Más allá aún Puede ordenar Un nuevo juicio Para debatir De nuevo Las pruebas ¿Vas a llamar a Nuria En un nuevo juicio? Sí En un nuevo juicio Claro que sí Porque esa es nuestra Testigo estrella Tengo robalo ¿Cómo estaba La señora Nuria Piera Con las preguntas Que le hacía Hubo una pregunta Que usted le preguntó Le decía Perdón ¿Qué usted vio? Y ella le decía ¿Pero cómo que vi? Señores Cuando uno Acredita un testigo Primeramente Se le pregunta ¿Cuál es su nombre? ¿A qué se dedica? Para que los jueces Entiendan ¿Qué calidad Tiene ese testigo? A pregunta De la defensa técnica De Elizabeth Silverio Le pregunta Señora ¿A qué usted se dedica? Señora ¿Cómo se llama? Nuria Piera ¿A qué usted se dedica? Bueno Si usted es mi testigo Usted tiene que saber Que yo me dedico Yo no sé Y la juez Le echó Un boche a Nuria Piera En ese momento Ay Dios mío Tiene que contestar Lo que yo le estoy preguntando Y luego le dije Que si ella era profesional Y ella dijo ¿De qué área? Yo le dije No, dígame usted Y ella contestó Que era abogada Y que era técnica En mercadeo Y luego yo le dije ¿Usted es periodista? Y dijo Sí, por antigüedad Pero no No soy periodista Y ya lo se veron Esa es la realidad Ay Dios mío Guardo ¿Cómo está Elie? ¿Cómo está Elie? ¿Cómo está Elie? No, Elie Isabel Elie Isabel Está calmada Está tranquila Ella confía en sus abogados Es un proceso Que es tedioso Que es largo Porque vamos a ponernos En el próximo plano Un suponer Si a Elie Isabel La hubieran declarado La hubieran declarado Inocente ¿Qué iba a hacer La parte querellante Del Ministerio Público? Iba a recurrir Señores Dios mío Ya por último Le voy a dar esta máxima a ustedes El primer tribunal colegiado El primer tribunal colegiado Del Distrito Nacional Condenó A A Dos policías De los que yo defendía En el caso De En el caso de De David de los Santos Correa Y La corte de apelación Anuló esa sentencia Para un nuevo juicio De manera total Es decir Que las palabras De esas juezas No son palabras de Dios Ay Dios mío Mira Le presento a Mentor Bueno Porque lo va a defender pronto Adelante Abogado Entonces Si Elizabeth Está en su casa Y no va para ningún lado ¿De dónde salen estos siete años? Es verdad No señor No son siete años Porque la condenaron Señores Es una condena Que tiene ella Porque por eso Que existe La medida de coerción En nuestro nuevo Código Procesal Penal Que la medida de coerción Es lo que sujeta Al proceso A cualquier imputado Entonces Como ella tiene La medida de coerción Los presupuestos No han variado La corte en orden Perdón Yo no entiendo Pero déjame Yo tengo un amigo A medida de coerción Y tiene dos precios No pero señor Escuche esto señor Escuchen por favor Que Waldo Es un abogado Que ustedes tienen en línea Muy duro La medida de coerción De Elizabeth No es cárcel La de coerción Que es Antes del juicio Claro Ella tiene prisión Ella está en su casa Prisión de misilidad O sea Como Ella Se dictaminó Que ella no se va A suprimir Al proceso Le cantaron Los siete Pero hasta tanto No se agoten Los procesos Pertinentes En el mundo Del derecho Ella va a estar En su casa Hasta que Se concluya En esta parte Dios mío No me merece Este país Waldo Yo sé Yo sé Yo sé que ustedes Han escuchado Esta palabrita Que lo utilizamos Muchos los abogados Que es Hasta que la sentencia No adquiera la autoridad De la cosa Irvocablemente juzgada Dios mío Gracias 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 Waldo Un abrazo Gracias Pero Ya se fue Se fue Era para preguntarle Más o menos Que me garantiza A mí Que Elizabeth Silverio No haga lo mismo Que Tecachi Recibe tu dosis De sabiduría Y entérate De todo lo que está pasando En el género urbano Con Brea Frank